¿Quién te va a lucir? ¿Y quién se va a adornar llevándote a su lado? ¿Quién? 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 ¿Quién te va a mentir jurándote de amar como yo no te he amado? ¿Quién buscará tantas palabras bonitas para que escuches lo que tú necesitas? Parece que oigo al infeliz embustero que quiere ser el último y no el primero ¿Quién? 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 ¿Quién te va a adular y quién querrá arrancar de tu alma mi recuerdo? ¿Quién va a preguntar cómo pudiste dar tus bellotas a un cerdo? Yo sé que en ese séptimo día de febrero lleva marcado con amor verdadero y va por ahí agradeciendo a la gloria de estar en esa página de tu historia ¿Quién? 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 ¿Tú sabes quién? Yo sé que en ese séptimo día de febrero lleva marcado con amor verdadero y va por ahí agradeciendo a la gloria de estar en esa página de tu historia ¿Quién? 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 ¿Tú sabes quién?